Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día Y no sé por qué, me hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que no es nuestro, no podía ser Esta situación, de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo tengo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto, cuánto te amo Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti un día Y no sé por qué Me hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que no es nuestro, no podía ser Esta situación, de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo tengo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto, cuánto te amo DJ Franco Tolosa Donc, yo vivo a mi lado